Un conflicto se originó la mañana de este jueves entre miembros de la policía municipal y un haitiano en la calle Mella, casi esquina Colón de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El hecho ocurrió cuando los municipales intentaron detener al haitiano que tenía su negocio de venta de accesorios para celulares en frente de una tienda de teléfonos móviles. La situación es que, usted sabe que estamos trabajando con la recuperación de los espacios públicos y eso, no solamente los haitianos sino también los dominicanos no deben estar prohibidos por la ley 146.07 de lo que es ventas ilegales así en la zona del centro. Otro día ellos lo coyeron, le di 1.500 pesos, ellos dicen para sueltármelo, ya yo se lo di a 1.500. Ahora, ¿cómo tú crees que yo, hace dos días yo voy a darlo? ¿Dale el dinero a ellos? No, allí mismo, ellos me dicen que dale 1.500, yo se lo di a 1.500 y además él me dio un número y no sirve ese número celular para que yo lo llame, para que me lo dé, es la mercancía. Una multitud, así como una integrante de migración, impidieron la detención, alegando que era ilegal. Ellos tienen que venir migraciones aquí, migración que tienen que venir aquí, ellos no son migración y yo trabajo en migración y no lo maltrato. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.